Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y vaya susto, ya ayer le platicaba que se llevaron los astronautas del lado de la Estación Espacial Estadounidense, ahí en la Estación Espacial Internacional. Esto después de que sonó una alarma por posible fuga tóxica de amoníaco, por supuesto. Por fortuna, más tarde la NASA indicó que el amoníaco refrigerante no se había escapado y que probablemente se trató simplemente de un problema de cómputo. Hay que mencionar que mientras se solucionaba el desperfecto, los tripulantes se refugiaron del lado ruso de la Estación Espacial Internacional.